hola amigos cómo están bienvenidos a tutoriales rasta blue curso blog blogger hoy les traigo algo breve cómo cambiar el nombre de tu blog en este caso yo tengo un nombre de blogs que es tutoriales blogger no en esta parte de blogs no hay opciones para poder cambiarlo este nombre para ello nos tenemos que ir a mi blog centramos y allí en esta parte de blogs hacemos clic donde dice configuración perfecto bien en esta ventana nos muestra algunas configuraciones básicas ahí está el título como ven tutoriales blogger quiero cambiar por algunas razones porque quizá no es conveniente para mí no es adecuado puede haber muchas razones entonces hago clic allí donde dice editar perfecto cambiamos en este caso yo voy a decir ahí está y guardamos cambio en el botón hacemos clic guardar cambios perfecto se guardó ahora vemos nuestro blog en este caso mi blog ver blog clic ahí está se cambió el título que es blog blogger que ese título será muy importante para buscar en los navegadores nada más ha sido muy breve muy conciso y suscríbanse que es completamente gratuito hagan comentarios y dale un like manito arriba y hasta pronto a a a a a a